Desde hace cuatro años José Cuervo Especial ha festejado que todo en esta vida puede ser especial y en 2013 celebramos el apodo. Por esa razón, Tequila José Cuervo Especial invitó a la gente a unirse a esta campaña para que ningún mexicano se quedara sin apodo. Toda esta celebración inició con nuestro comercial en la portada de YouTube, en canales de TV, menciones en programas, anuncios en sitios web y de una campaña de relaciones públicas en medios tradicionales y digitales. Todo esto invitaba a la gente a conocer lo que pasaba en las redes sociales de José Cuervo Especial. En esta plataforma digital vivía Wiki Apodos, donde podías consultar el significado de los apodos existentes, agregar un apodo o etiquetar a tus amigos con el suyo. Todo este contenido no solo fue generado por la marca, sino también por nuestros usuarios. Y fue así como surgió el hashtag Apodo Especial, que juntaba toda la conversación que generó nuestra campaña. Mientras tanto, en medios exteriores, daba a conocer diferentes apodos. La campaña también aprovechó la tecnología a través de carteleras digitales, donde cada semana se mostraban los apodos más populares de Wiki Apodos. Y en solo tres meses, logramos grandes resultados. En YouTube logramos más de 850 mil reproducciones y consiguió ser Trending Topic en Twitter. Se crearon 2,543 apodos y fue consultado 151,300 ocasiones. Conseguimos 132,483 nuevos fans en Facebook. Y el hashtag de Apodo Especial logró 11,364 menciones que detonaron el segundo Trending Topic. El ahorro publicitario fue de 328%, impactando a 1,500,000 cuentas de usuarios. Y como esfuerzo extra, se desarrolló un streaming en vivo en nuestra página de Facebook. Esta actividad nos hizo alcanzar el tercer Trending Topic de la marca. Toda esta celebración del apodo concluyó con una gran fiesta con Kinky en el José Cuervo Salón. Y así, Tequila José Cuervo Especial se apropió de algo que tenemos todos los mexicanos en común. El apodo. Por ser ese mexicanísimo y divertido sobrenombre. Gracias Apodo por ser especial. Tequila José Cuervo Especial. Especial.